Hoy nuestro corazón salta de gozo. Dios Padre nuestro, al sabernos amados por ti con un amor que nos hace hijos tuyos. La prueba que verifica tan gozosa noticia es Jesús, tu Hijo, y desde ahora nuestro hermano mayor y amigo para siempre. Él no vino para condenar, sino para salvar al hombre, que tú amas con amor y con loca ternura de Padre. Haz que sepamos corresponderte como hijos tuyos bien nacidos. Gracias, Señor, porque tú no eres un Dios frío y lejano, controlador, impávido de la máquina del cosmos, sino Padre que nos amas, siempre desvelado por tu criatura el hombre. El secreto del mundo y de nuestra existencia humana está fundado en el latir de tu corazón que ama. Gracias, Señor.